Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, muchas gracias por dar click a este video, mi nombre es Andrés y bueno, les cuento que he tenido una semana un poco de locos y la verdad es que no me he dado tiempo de grabar ni de subir un video prácticamente a diario como lo he venido haciendo y me puse a pensar de que es probable de que esto suceda mucho ya en el momento que tenga que salir a trabajar, que no tenga que ser home office así que decidí crear una nueva sección, un nuevo segmento, simplemente lo voy a llamar o lo vamos a llamar juntos Reaccionando al Kpop, en el cual voy a incluir y voy a ver lo más destacado de la semana también voy a incluir las recomendaciones que ustedes me han dado algunos de ustedes ya saben que bueno, yo soy más de la segunda generación del Kpop y bueno, de estos nuevos grupos poco los conozco y muchísimos de ustedes me están recomendando bastantes grupos, bastantes canciones que créeme que los leo todos y los voy a cumplir, no se preocupen por eso para empezar esta nueva sección vamos a ver cuatro videos de Treasure, de Super M y dos nuevos grupos, Checkmate que es un grupo mixto y tres chicas que se llaman Zoom por las dudas chicos, si solamente dieron click a este video para ver una de las reacciones no se preocupen, les voy a dejar abajo en la descripción y en la cajita de comentarios la guía de tiempo para que bueno, para que se les haga muchísimo más fácil encontrar el video que quieran ver así que bueno, dicho esto, empecemos vamos a dejar los debuts para el final y empecemos con Treasure realmente este grupo si lo he escuchado por supuesto, pero no es que conozco del todo su música y bueno, fue una de las recomendaciones que ustedes me dieron, digamos así que bueno, esta canción se salió hace poco, hace menos de una semana que es I Love You y bueno, vamos a ver qué tal Treasure, I Love You ok oh, oh ay, tiene el bífero, como yo oh wow, cuántos son no, pero son unos bebés son unos niños, Dios mío estoy tan viejo wow, cuántos son wow oh wow eres como el más grande que es por supuesto, tiene que ver bastantes roperos oh wow 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 uy marico, qué bueno jajaja oh wow marico, esa pantalla se ve muy genial que esto está muy genial marico oh 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 my god oh oh wow oh wow oh wow dile saranje oh my god qué, qué, qué like de una vez wow wow qué bueno estuvo eso gracias por la recomendación de verdad que estuvo muy bueno eso al principio quedé como medio traumado porque vi que eran unos carajitos pero después no le paré pelotas y puta, qué buena canción es muy oh wow es muy mi onda es wow está buena está muy buena de verdad que sí bien, sigamos con Super M1 Monster and Infinity le voy a ser honesto yo realmente no es que o sea, obviamente he escuchado las canciones de esta digamos unidad o subunidad híbrido extraño de de Sam pero quizás en mi ignorancia y en mi inmadurez mejor dicho no estaba nada contento porque este fue un grupo que debutó un día antes del décimo aniversario de FX para los que me conocen saben que yo soy súper fan de FX y realmente digamos que mi Mew interno se molestó mucho porque le estaban dando mucha importancia a un nuevo grupo de verdad que quedé muy picado por eso pero después dije bueno, qué tanto hacer mi primera reacción de Super M1 me gusta mucho el hecho de que este, bueno que está acá y está Taming y bueno que son unos de mis artistas favoritos y bueno vamos a ver la oportunidad porque bueno así que nada Monster and Infinity bueno One Monster and Infinity Super M ok oh que debogado oh love you Taming wow Kyle a él no lo conozco no lo pico oh no oh 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 Esto es como que algo que ya se ve, o sea, la música de SEM y de la mayoría de los, bueno, algunas canciones de SEM, son como un poco predecibles, es como que, o sea, como que de alguna forma cada, digamos cada grupo ya tiene su, como que ese toque, no sé si me explico, o sea, que sabes que lo que va a pasar, sabes cómo va a sonar, me pasa mucho cuando empecé a escuchar SEM, que tiene esa onda muy característica de ello, sobre todo por esta parte, por el coro, que es así como esto. Wow, oh, Taiming, ¡Gracias! ¡Qué sincronizados, Dios mío! ¡Gracias! ¡Oh! No ha terminado ¡Uy! ¿Se vino otra parte? ¿Qué? Ok Creo que lo que puedo destacar aquí es la coreografía. Creo que lo principal que hay que destacar de este grupo es que seleccionaron a los mejores bailarines, digamos y se destacan mucho en la coreografía de verdad que no hay que negarlo capaz la canción no me hizo moverme tanto porque acabo de escuchar una, la de Treasure que me hizo, hizo que quizás me moviera full y era una canción eso, una canción más fuerte que esta entonces por eso estaba un poquito loud ¿saben? pero no sé, significa que no me haya gustado ¡Perfecto! Ahora para continuar vamos a ver el debut de esta, digamos, este grupo mixto que ha dado mucho que hablar últimamente en las redes sociales que se llama Checkmate con la canción debut drum. He escuchado de verdad que muy buenos comentarios y me parece que debe tener una onda quizás EDM, EDM, no lo sé por lo que más o menos he leído. Así que tengo buenas expectativas o altas expectativas las dos. Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Está bastante bien para un debut, déjame decir ¿Qué pasa? Por lo que veo es de una empresa pequeña, digamos y normalmente, no por sonar crítico, no por sonar poco odioso, pero normalmente los grupos de empresas pequeñas siempre son medio flop pero y de verdad que bastante interesante, bastante bueno para un debut una producción súper sencilla, pero muy bien hecha de verdad que los cinco, de alguna forma te encantan había, creo que lo mencioné, un chico que tenía así la cara larga ese fue como que más me llamó la atención y de las chicas, la rubia, era como medio, sabes, medio sexo así como que... la canción sí, es como medio estilo 2010, medio música como esa onda de K-Pop 2010, 2013, por allá bueno, finalmente vamos a ver Zoom con Dalala que bueno, estas fueron las recomendaciones que algunos ustedes me dio y realmente no me queda claro de quiénes son ellas porque creo que ellas eran parte de un grupo que ya está disuelto me parece que inclusive ellas iban a debutar antes y bueno, por todo este tema del COVID hubo un problema con el personal creo que algunos se contagió de COVID, tuvieron que estar aislados un tiempo y bueno pero ya tenemos esto, vamos a ver qué tal esto creo que por lo que veo también es un grupo de una empresa pequeña o sea, hablo, o sea, me refiero a empresa pequeña no es una empresa de las big empresas así que conocemos, ¿no? pero nos pueden sorprender, así que vamos a ver Dalala Zoom ¿qué? ¿pero qué es eso? ¿el baile del... guap challenge o qué? oh no me esperaba eso oh wow oh wow, me siento un poco mal viendo chicas tan jóvenes y tan sexys una canción un poquito acelerada pero qué linda es ella uuuu uuuu uuori 5 mu longest mu'RE kit ah chico v 4 6 17 2 h Oh my god Marika estoy confundido Están Vendiendo mucho Esta onda sexy Pero con esa cosa Como kuchi Creo que me gusta Wow ¡Pum! ¡Uf! Esa parte Oh my god Oh god No sé qué decir De verdad que me quedé como sin palabras Me sentí extraño Porque es que las veo O sea A ver ¿Qué pasa? Yo tengo ya 27 años O sea Y se me hace muy raro ver O sea No raro Sino que ya para mí Es como que Un poco extraño Ver nuevos grupos Que obviamente ya sabemos Que los nuevos grupos Son entre 15 Y a 19 años Y quizás en mi época No me afectaba Porque eran personas O sea Artistas contemporáneos A mi edad Que los veía Y no me sentía más diciendo Uy qué linda es O uy Mira qué guapo Que sé yo Sin embargo ahorita Me siento un poco Raro A ver Me recuerdan mucho No sé por qué A este grupo Que se llamaba What's up Que eran unas chicas Que le metían esta onda Que creo que fue Uno de los primeros Digamos grupos de K-pop Que le metían A la onda del twerking Digamos que su estilo musical Me recordó mucho A este grupo Bueno gente Muchísimas gracias Por ver este video Hasta el final Si es que llegaron Hasta este punto Y bueno Si vieron el video completo Muchísimas gracias De verdad Por la paciencia Voy a tratar De hacer estos videos Lo más rápido Lo más breve posible Como para que no sea tedioso Y bueno nada Si les gustó No olviden dejar su like Si se pueden suscribir A mi canal Sería genial Y bueno Nos vemos En un próximo video Adiós